Yo soy Oton, mi hijo de mayor, soy orgullosamente San Cristino. Soy ingresado del Tecnológico de Monterrey. Tuve el honor y privilegio de trabajar directamente para los niveles de la costada, en la costada en particular, por tres años. Gracias a esta experiencia, es que posteriormente pude asumir la Dirección General de las Empresas del Fútbol. He sido Director General de Empresas de Calidad Mundial. He tenido bajo mi responsabilidad a más de 40.000 personas. He financiado proyectos de despegue y impulsos empresariales de hoy. En los próximos 15 años, San Pedro sufrirá una de sus más importantes reformaciones en materia de incremento vocacional, pues su formación se podría disfrutar. Este hecho, más la condición actual que hoy fue ampliamente descrita en este debate, implica retos importantes, nunca antes vistos, en materia de seguridad, pero sobre todo en materia de desarrollo urbano, infraestructura y calidad de vida. Para enfrentar estos enormes retos se requieren de un líder con experiencia y de un equipo 100% ciudadano y 100% San Petrino, para garantizar que las decisiones se tomen pensando en el futuro de San Pedro. Lo peor que nos puede pasar es que San Pedro caiga en manos de expertas o de grupos que no representan el interés de la educación partidista. Yo creo que hay que mejorar mucho la transparencia en todas las facultades que tiene el municipio. El tema que está más de actualidad es la transparencia en la recepción, procesamiento y otorgamiento del permiso de uso de suelos. Gracias.